En este momento en la ciudad de Tunja el transporte diurno bus colectivo está en 1800 y nocturno festivos o domingos está en 1900 pesos estudiantes universitarios o de colegios así como adultos mayores o personas de escasos recursos vienen exigiendo desde hace tiempo una tarifa especial precisamente desde la alcaldía de Tunja hablamos con el secretario de tránsito sobre el tema y esto nos contó. El transporte público colectivo que es donde se ha venido hablando de esa opción de contar con una tarifa diferencial para diferentes poblaciones puede ser adultos mayores puede ser personas con discapacidad y particularmente estudiantes digamos que en los diferentes niveles esa situación si sólo si se va a lograr con la implementación del sistema estratégico de transporte público el cual hoy está en etapa de estructuración esperamos que esa estructuración que va digamos que en un empate con la gestión que se viene haciendo desde el gobierno nacional con ministerio de transporte ministerio de hacienda y departamento nacional de planeación logremos resultados en el mes de febrero del año que viene y ya firmar el convenio de cofinanciación y así lograr ya dar esos pasos iniciales de la implementación particularmente en la estructuración hay un componente que se llama el técnico que habla del diseño operacional pero también el tema del componente tarifario y es donde allí parte de la base que esa combinación que vamos a recibir del estado y lo que pone el municipio va a poder subsidiar esa diferencia tarifaria entre los entre lo técnico y la tarifa de usuaria particularmente en algunas poblaciones si bien aún no está definida la tarifa preferencial por parte de la alcaldía de tunja esto hasta que se reúna con el sector transportador o empresarios de este tema dialogamos con algunos jóvenes universitarios o algunos estudiantes de colegios e indicaron y dieron sus precios por los cuales ellos creen que deben favorecerlos no solamente por su economía sino también por la crisis actual que atraviesan sus familias por causa de la pandemia por COVID 19 estoy de acuerdo con la tarifa realmente porque considero que a nivel de ingresos no o sea no es acorde la tarifa a lo que un estudiante puede tener con ingresos entonces pues para mí sería más o menos mil pesos mil doscientos sería algo acorde a la población a la que nos referimos creo que sí está bien realmente porque son personas que están de pronto invirtiendo en otras cosas y al vez no le da el presupuesto para un transporte yo creería que por ahí mil doscientos mil trescientos estaría bien teniendo en cuenta que otras personas van a pagar más no y pues estoy totalmente de acuerdo ya que aquellas personas son las que más necesitan de un apoyo significativo por parte del gobierno mi tarifa desde mi concepto sería por ahí mil doscientos pesos mil trescientos pesos jóvenes universitarios o estudiantes de los colegios públicos o privados esperan que esta tarifa preferencial se empiece a implementar prácticamente que de manera inmediata a corto plazo esto para mejorar la economía de las familias me 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 Gracias por ver el video.